qué tal gente de youtube cómo están bienvenidos a un episodio más de su canal el garage el día de hoy vamos a hacer la prueba de manejo de este bonito vehículo que ya les habíamos presentado alzvin 2022 y estamos aquí de nuevo con blanca delgadillo asesor de ventas de bike planepantla buenos días buenos días blanca cuéntanos ya lo habíamos presentado el vehículo físicamente ahorita en qué unidad nos encontramos ok es la versión manual la que habíamos presentado de manera estática fue la automática es correcto es correcto ok pues cuéntame un poquito de esta unidad en qué diferencias habría entre su versión automática bueno primera transmisión que no cuenta con control crucero de fuera él es el mismo equipamiento y también su autorización este viene siendo después cuatro cilindros es 1.4 ok es 1.5 por ser transmisión automática ok está muy bien bueno también lo que puedo yo notar efectivamente es la misma estática ahorita estamos en el color gris el que habíamos presentado era color negro de todas maneras les vamos a ir pasando imágenes pero se ve prácticamente igual la estética del vehículo me gusta ya les habíamos comentado en el vídeo anterior esta tónica elegante que tiene este nuevo alzin 2022 creo que es una muy buena propuesta por parte de changan que es correcto es correcto además te das cuenta el mismo equipamiento no hubo cambio en él aún siendo transmisión manual realmente en toda sesión por lo mismo que eso de la caja automática igual contamos en cuanto a seguridad son dos bolsas de aire frontales 100 mil seguridad de altura freno de disco delantero y tambor tracción ABS y EBD te das cuenta ahorita que vamos manejando tiene buen desempeño buen arranque ahorita que lo manejas tú vas a poder ver el manejo de la esta unidad no se oye el ruido este exterior que tiene un buen sellamiento de la unidad no suena no brinca es muy cómodo no es lo mismo verlo estéticamente que ya en movimiento ok y una de las cosas también importantes siempre ocurre algo que cuando uno está como conductor ahí tras el volante no es la misma sensación al ya ser copiloto o los pasajeros y justo ahorita lo que comenta Blanca si no siento tanta vibración en el vehículo lo cual es bueno incluso ahorita que estamos dando las vueltas me siento cómodo o sea no no siento que haya tanto jalón en el auto como comentas también la insonorización es muy buena no transmite tantos ruidos en el vehículo así es que es un auto cómodo y hasta ahorita yo como copiloto también me siento bastante cómodo en él es que es correcto tiene buena visibilidad al momento de manejar sus espejos son bastante amplios lo que te permite muy poco rango de punto 5 mira como de manejar podemos estar bueno aunque tú lo veas es un buen lejo de su control de estabilidad su dirección es mucho muy suave yo lo hago muy fuerte aquí porque de repente me sale gente que no voltea y atraviesa nada más si es correcto y bueno ahorita que comentas entonces esta versión junto con la otra obviamente cuentan con control electrónico de estabilidad es correcto ok eso es muy bueno ok bueno pues voy a comenzar a describirles que todo mi panel de instrumentos lo tengo a una muy buena visibilidad me enseña el tema de las revoluciones y de manera digital muy bien igual para hacer los cambios el clutch viene corto lo cual es bueno para esa sensación sobre todo de repente queremos darle deportiva el vehículo digo no es un auto deportivo no es un auto para correr pero para los que nos encanta esa transmisión manual y darle un poquito de aceleración viene muy bien voy a hacer una pequeña aceleración entrega bien buena potencia se siente bien el vehículo eso me agrada también el frenado lo siento bien los cambios la palanca está también con una buena posición no hay necesidad de voltear a verlo para ver si ya entró el cambio sobre todo entendiendo que si es tu primer vehículo si es un vehículo nuevo normalmente también de repente no sabemos ahí si ya entró la velocidad o no y aquí viene muy bien definido me gusta también el tamaño de la palanca al menos para mí me parece adecuado creo que es muy ergonómico esa es la palabra correcta y me gusta el manejo en verdad si estás buscando tu primer auto si estás buscando renovar algún auto quieres un auto familiar quieres un auto cómodo esta puede ser una opción para ti acércate con blanca delgadillo ya te va a dar toda la información y bueno este orden que precio está la versión manual 259 mil 900 ok ya nos platicaba en el vídeo anterior de los planes de financiamiento pero para los amigos que no han visto ese vídeo si nos puedes recordar el plan de financiamiento estamos teniendo un enganche mínimo del 20% se lo puede financiar a 672 meses dependiendo del banco y también como usted está en mi historia de predicción ese es el que estamos manejando hasta ahorita y las tasas de intereses depende del enganche y el banco y el plazo bueno y de esta versión tengo que comentar algo amigos ya que estoy aquí arriba del vehículo transmisión manual pero en la automática encontrábamos un acabado tipo pieno ya les comentaba que a mí en lo personal ese acabado no me gusta este no lo tiene me gusta el diseño se ve muy bien el otro también se ve bien nada más hay es cuestión de gustos pero me agrada aquí como viene la palanca en el modo manual de la buena estética y bueno también me agrada el manejo que está haciendo ahorita blanca insisto la sensación aquí de estar de copiloto se siente bien el vehículo se siente estable no lo sé tú que ya lo has manejado que esa sensación te da a ti como conductor a mí la principal me gusta mucho es muy suave su conducción como te dije tiene una buena dirección resistida nos ayuda bastante para poder moverse maniobrar y hacer las vueltas en curvas otro que andar batallando en otro su volante viene siendo ya muy anatómicamente porque nos dice cómo debemos agarrar el volante pues como no quieres unas aquí adelante estoy conectando mi teléfono puedo hacer mis llamadas o contestar o subir o bajar volumen del radio si tiene que estar volteando yo para caerme hacia arriba si tienen el aire condicionado acá vamos a ver cómo lo tengo con esta pantallita siento que está muy bien tiene todo lo que yo necesito bueno la dirección también se siente suave me gusta el vehículo pues responde muy bien creo que creo que está bien para ser un auto de nuevo ingreso aquí al mercado mexicano una marca china me gusta me gusta el ensamble la insonorización también es muy buena entonces creo que creo que va a competir bastante fuerte este este auto en cuanto a los detalles estéticos de lo que me sigue llamando la atención encontramos plástico pero tiene esta especie de costura aquí que si uno lo ve así de lejos si da la impresión de que tenemos acabados en piel en el vehículo creo que hicieron muy bien ese ese detalle si digo ya cuando te acercas y lo tocas pues te das cuenta que no pero pero a la vista se ve se ve agradable bueno uno de los detalles que me gusta de este auto que lo tienen las dos versiones son los espejos laterales tienen desempañador no todos los de este segmento incluso por ahí un segmento un poquito más arriba no lo tienen creo que creo que tiene muy buenas prestaciones para el precio o sea el costo beneficio es bastante amplio obviamente pues hay que conocer el vehículo yo siempre les digo si están comparando vehículos si ya visualizaron este esperemos que esta reseña les sirva para que ustedes puedan conocer el auto pero de todas maneras acérquense con blanca ya saben que aquí vamos a dejar los datos para que se comuniquen para que conozcan el auto porque insisto no hay como como que tú vengas y conozcas el vehículo puedes ver todas las reseñas que tú quieras pero cuando tú estás enfrente del vehículo cuando tú estás aquí tras el volante y sientes esa sensación de manejo es cuando te enamoras de un auto entonces este blanca algo más que quieras decirnos no no aquí los esperamos con mucho gusto para hacer su prueba de manejo y conozcan el producto ok y bueno pues les recuerdo que por favor si les gustó el vídeo denle like compártelo en todas sus redes sociales y no olviden suscribirse que yo soy el viejo confiable de la descripción automotriz nos vemos en el siguiente episodio aquí en tu canal el garage hasta luego hasta luego hasta luego blanca